Se ha olvidado grabar la introducción, así que hola. Este es el día 2 en San Martín de los Andes. Segundo día, vamos a tomar desayunos. Venimos a la Plaza Sarmiento, así que están muy frescos y el sur está pegando fuerte. Aquí está mi papá en el día número 3 de nuestro road trip. Está ahí, 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 está ahí. Está peleando con el celda, ¿verdad? No teníamos rounding, o sea, yo sí tengo. Pero bueno, ahora nos vamos a sentar en el reto. Estamos recorriendo la ciudad. La ciudad, llegamos por no sé qué calle, pero es como un rectángulo supuestamente, así que todo bien. La ciudad se va cantando, ¿cuál era la canción? Ella sabía que sabía que algún idiota sabía que vendría a buscarle cosas floras. Es cenicienta, ¿no? ¡Floricienta! 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 Y luego vamos a comer. Luego vamos a volver a la grasa y vamos a ir a la plaza. Y... nos amamos buscando dónde podemos comprar empanadas. Que sea buena y está abierto. Estaban deliciosas las empanadas Estaban bien ricas Muy buenas Ahora nos vamos a la playa Aquí están las toallas Agua y Una cosa para comer Esta es la AMI Estaban en el baño Estamos en la playa Y huele a llevar tajento Está muy muy caloroso Vamos a probar el agua A ver si está cambiando robo primero Aquí estamos Ya estamos en la playa Ya estamos en la playa Ya. Es video, es foto. Pero espérense. Ahora sí. Yo tengo que grabar un video de ahora, por Dios. Aquí estábamos agachándole y sacamos calentita. ¿Qué tal? ¡Ay, no me gusta la mirada! ¡A ver, a ver, a ver, por favor! ¡Regresen! Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Signidad! ¡Signidad! Estamos tomando aquí sol en la playa. Ahí está la misa de ahí. ¡Leví a la joya! ¡Signidad! ¡ bija! ¡En dónde está ya, por favor! ¡Signidad! 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 ¡Hola, a ver! Ahora ya salimos de la playa y pasando a comprar unos pasteles y unos grisines Estamos esperando aquí, en esta vez Si pero no salgan compran cosas ¡Ah! y la cuenta Ah, no, no, mostré el lugar que se lo había visto de ahí y aquí estamos ¡Montrata! ¡Montrata! ¿La ventró? ¿No? 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 ¿Viste? ¿Virgo? ¿Se llama? ¿No se llama? ¡Tamón! Ya, lo estamos arreglando ahora para ir a un mirador que se llama Arrayal. Se ve toda la ciudad, así que vamos a arreglarnos ahora y nos vamos para allá. Los argentinos no pagan, ¿no? ¿No? Mira, ahora sí. Vamos camino al mirador Arrayales. Salimos un poco abridos porque supuestamente hay viento, así que no me ganaba a mí. Está buen mirador. ¡Ahora, dice! ¡Y ahora sí! ¡Hola, me tengo figurando la GoPro para hacer el décimo! ¡Hola, me tengo figurando la GoPro para tomar fotos aquí. ¿Vamos al segundo? Sí, ahora sí. estaba aquí, nada de tomar... la buena foto y la policía ahora vamos a la madería ahora vamos a la madería te ves a mí no te ves a mí no te ves no te ves Gracias por ver el video.